Hablando de chipero, el único chipero que tiene un lighter Pa' prender los blones, los blones Tienes razón, ya yo estoy claro Que contigo no queas porque tú no pones, no pones Las ollas y la depresión te tienen divareando Yo voy a la iglesia porque por ti estoy llorando Dios mío, sálvame acá, flow Que la droga me lo está matando, matando Hogares crea, hogares crea Cada flow necesita ayuda en hogares crea Hogares crea, hogares crea Cada flow necesita ayuda en hogares crea Hogares crea, hogares crea Cada flow necesita ayuda en hogares crea Eso es lo que a ti te duele, que tú me ves montado Con la prenda, con los cuartos y las mujeres demagogos Entiendes que el lunes pa' que puede, pero tú no puedes Se nota la olla que tú tienes Que me pongas pa' lo mío, mi vida está realizada No tires con mentiras, mejor habla la verdad Que tú tienes treinta y pico y todavía no tienes nada Este fan ni te votó porque vive con tu mamá Hablando de gatillero, de capa, tú eres chivato Súbete conmigo al ring a ver si tú eres guapo Tú te crees Pablo Escobar porque saliste en un relato Tú te vas a morir como en el cártel de los sapos Hogares crea, hogares crea Cada flow necesita ayuda en hogares crea La bombero se pegó, de verdad se pegó Pero todo el dinero en hierba lo gató De verdad se pegó, de verdad se pegó Pero todo el dinero en hierba lo gató Yo nací en el Luperón y me crié en manganagua Tengo demasiadas letras pa' pelear con un chihuahua No me hables de gente, que yo también tengo gente Resuelve tu problema o tú necesitas gente Nadie puede contigo porque tú rapeas flojo Esa llave que tú tienes tosida yo no la cojo Tú siempre tenotado y la nota te dio pa' mí Te atacó la depresión y tiene ganas de morir Hogares crea, hogares crea Flow necesita ayuda en hogares crea Hogares crea, hogares crea Flow necesita ayuda en hogares crea Hogares crea, hogares crea Flow necesita ayuda en hogares crea Hogares crea, hogares crea Flow necesita ayuda en hogares crea La bombero se pegó, de verdad él se pegó Pero todo el dinero en hierba lo gato De verdad él se pegó, de verdad él se pegó Pero todo el dinero en hierba lo gato Draco, llámale al 911 Big Chris, llámale al 911 Yeah, llámale al 911 A cada flow le está dando un batril La hierba no le suena y tiene perico en la nariz Ventura El favorito, baby Oye Pa' yo volver a responderte Tu tienes que seraniece dobbia Tu tienes que coger seis meses De rehabilitación en hogares crea Dímelo Mafia 0201 Music Jajajaja Jajahajah Jajajajajajajaja Jajajajajaj SAP üssel YO Jajajaja Jajajaja Jajajaja